¡Suscríbete! 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 ¿Es cuando viene ese cambio cuantitativo y cualitativo? Porque abren el mercado, además se trasladan a otra fábrica mucho más grande porque en Santo Tomás de Villanueva ya no tenían cabida. No, no, el venir a El Coy aquí empezaron en Santo Tomás de Villanueva 11 y eran como 5 o 6 personas y luego de ahí ya pasaron a la carretera de Villalonga con 1.500 metros y 4.000 metros contando las alturas y luego ya nos venimos aquí y aquí ya tenemos 15.000 metros, pero ya fue mucho a posteriori vamos. Bueno, tienen en la actualidad, exportan a 61 países. Es verdad que ustedes son líderes en ornamentación funeraria, pero también es cierto Kiko que han estado muy atentos a las necesidades del mercado y se han hecho imprescindibles en algunos sitios. Y ustedes construyen piezas a partir del metal para sectores tan dispares como la alimentación, como la automoción, como la ingeniería industrial. ¿Cómo han sabido percibir esas necesidades del mercado y hacerse imprescindibles porque de esta fábrica salen piezas exclusivas? Realmente para hacer el raje funerario necesitas mucha maquinaria, mucha maquinaria y mucha tecnología y las mejores personas que afortunadamente tenemos la suerte de en esta empresa contar con grandes profesionales y sobre todo mejores personas. Entonces todo eso es lo mismo que se necesita para hacer muchísimos trabajos y bueno, el hecho de tener la maquinaria y de tocar un mercado donde es un mercado limitado, no es un mercado porque es un mercado religioso, católico, entonces no podemos ampliar mucho más de lo que nos... No podríamos llegar a donde nos gustaría, que sería el infinito. Entonces no es una necesidad, pero sí una inquietud el decir, bueno, pues por qué no abrimos un poquitín nuestra tecnología, pero siempre en ámbitos locales. Nosotros cuando tocamos otros mercados ha de ser de empresas afines, de empresas conocidas y si puede ser amigas mejor, porque nos hace trabajar bien. Aquí en la comarca de la Asafor tenemos la suerte de tener un gran tejido empresarial y no hay tantas empresas que toquen metal y que toquen tantos ámbitos del metal. Dentro de esta empresa hay como 18 pequeñas empresas, porque desde el diseño hasta la venta se fabrica todo aquí y la tecnología es algo que nos gusta mucho, las máquinas nos gustan mucho y siempre estamos innovando y siempre estamos cambiando, intentamos estar a la última. Dígame alguna pieza reciente que ustedes han construido y han exportado a algún país, algo que la gente no puede imaginarse que sale de Brondes Jordá, porque tenemos mucho la imagen, como le digo, de la ornamentación funeraria, que para eso son líderes, pero es que hacen piezas espectaculares que he podido ver y me gustaría que lo compartiera con el público. No es serraje funerario, pero sí que está metido dentro del mundo de la cultura y de la religión. La pieza más grande que hemos hecho es una escultura de un Buda que mide 18 metros de altura. Está partida en tres trozos y la parte de arriba se tuvo que poner con un helicóptero. O sea, fue algo muy, muy, muy importante, muy grande y bueno, esta base, esto está en Tailandia. Kiko, usted entró en la empresa en el año 1995, es verdad que se aceleró un poco su entrada por circunstancias familiares y pese a que usted de pequeño decía que quería ser gasolinero, pero del que pone la gasolina, lo cierto es que su vocación por el mundo de la maquinaria, de la ingeniería industrial, ya le venía desde pequeñito, ¿es así? Así es, además es muy gracioso porque es verdad, yo desde muy pequeñito quería ser gasolinero y mi padre me decía pero gasolineras, ¿quieres tener gasolina? Y decía, no, 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 yo quiero poner gasolina, porque me gustaba cómo olía la gasolina. Pero también es cierto que era diferente a cómo es ahora, ¿no? Y entonces cuando terminábamos el cole teníamos mucho tiempo libre y a mí me gustaba, me gustaba la empresa y antes nos permitían venir a la empresa. Yo venía y me ponía en máquinas que simplemente tenía que mirar o apretar un botón, cosas evidentemente que no tenían ningún riesgo y que era sencillo. Pero bueno, ya me metía dentro de la dinámica de la empresa. Y bueno, terminaba los veranos y me venía y me venía y me venía. Y luego cuando yo estaba estudiando en Valencia, mi padre tuvo una embolia. Y fue preciso, o sea, yo estaba terminando la carrera y me asusté mucho porque le dije a mi padre papá, tenemos la suerte de tener una empresa, qué mejor universidad que esa. Y yo tengo la suerte de contar contigo. Y ahora es el momento donde sin querer nos emocionamos, ¿no? Y él me dijo, no, 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 tienes que terminar, tienes que terminar, lo tienes ya. Dije, ya, pero es que no, yo seré un super ingeniero, seré lo que tú quieras, tendré un título enorme detrás de la pared, pero no sabré cómo funciona esto. Es preciso que me lo transmitas tú, que estés a mi lado. Que hemos estado muchos años juntos, que hemos estado trabajando juntos, pero yo estaba abajo, estaba tocando maquinitas, yo estaba oliendo. Y bueno, así lo hicimos. Entonces yo me vine a la empresa y me dijo, sí, sí, pero tú aquí no subes. O sea, tienes que saber cómo funciona de verdad abajo. Yo estuve cuatro años, pasé por todas las divisiones de la empresa, entendiendo cómo se fabrica, aprendiendo, aprendiendo de los mejores, que son la gente que está abajo y la gente que realmente sabe hacerlo. Y luego a partir de ahí, pues ya a su lado y poco a poco, pues viajando juntos y comprando máquinas juntos y divirtiéndonos juntos. Así es como aprendí. Como tuve la gran suerte de poder aprender. Eso le iba a decir, su padre fue su gran mentor, su gran maestro, diríamos. ¿Qué valores le transmitió? Más allá de lo que ha podido aprender del funcionamiento de la empresa, ¿qué valores le transmitió su padre, que siguen vigentes a día de hoy en Broncesjorda? Pues la humildad. La humildad es algo que es muy importante, ¿vale? Porque podemos ser muy buenos, pero hemos de ser humildes. Y siempre saber estar con el grande y con el pequeño uno. La constancia. Hay que ser muy constante. La empresa no es subir, bajar, no, no. Esto es una carrera de fondo y es un gran maratón. Y entonces desde el kilómetro uno al cuarenta y dos hay que mantener el ritmo y seguir. Y bueno, y el aprender de los errores también, porque claro, el que trabaja tiene derecho a equivocarse. Y entonces, pues nada, cuando nos equivocamos lo que hacemos es eso. Aprendemos, nos levantamos, cogemos impulso y salimos un poquitín más reforzados y con más ganas. Uno de los valores que quizá lo han mencionado, pero yo quiero poner en valor es su compromiso en la integración de las personas que tienen más dificultades para insertarse en el mundo laboral. Y doy fe de ello porque he visitado su empresa y hay mucha gente en la plantilla con capacidades diferentes que está trabajando y que hace un trabajo imprescindible. ¿Por qué está tan comprometido con esta causa? Bueno, esto es algo que lleva mi empresa en el ADN y esto nuevamente lo introdujo mi padre. Lo introdujo mi padre a finales de los años setenta. Cuando dos madres con niños con discapacidad le dijeron, Paco, necesitamos que nuestros hijos trabajen. En casa no los podemos tener. Entonces mi padre dijo, yo os puedo ayudar, pero no sé cómo. Entonces le dijeron, no, es que igual te pueden dar un dinero, una subvención, ya por aquel entonces. Y me dijo, yo no voy a dinero, yo voy a donar posfaena y a ayudar, pero no sé cómo. Entonces crearon una empresa y empezaron a trabajar en casa. Pero lo más importante fue cuando mi padre reunió a toda la plantilla y eso fue muy bonito porque les dijo, mirad, vamos a ayudar a las personas, vamos a devolver lo que tenemos la suerte de que la sociedad nos dé a nosotros. Vamos a intentar colaborar con ellos a hacer un mundo mejor. Entonces no quiero que nadie los mire como una persona diferente. Son uno más y va a ser uno más de la plantilla. Y si alguno de nosotros estuviéramos en casa a algún familiar así, nos gustaría que en algún centro le dieran la oportunidad de integrarlo. Así que vamos a ser nosotros el que demos la oportunidad. Y así fue. Y empezaron, empezaron, empezaron. Ahora somos nueve con un monitor y también tenemos gente con minusvalía física. Y bueno, es algo que sí o sí tenemos que ayudar nosotros. Las empresas tenemos que adquirir el compromiso de ayudar a nuestra sociedad en la medida de lo posible. Tampoco es un gran esfuerzo y lo que sí que está claro es que los beneficios que nos da a nivel personal es infinitamente superior al esfuerzo. Hablando de compromiso, su empresa Kiko está muy comprometida en el ámbito social, solidario, deportivo de nuestro territorio, de la comarca. Yo sé que a usted no le gusta pregonar sus méritos, pero es cierto que Bronces Jordá está vinculado a su territorio. ¿Por qué le importa? ¿Por qué cree en el territorio y por qué apuesta por él de una manera social, solidaria? Porque vivimos aquí. Porque la suma de pequeños proyectos hacen las cosas grandes. Entonces todo lo que cada uno podamos aportar en su justa medida va a hacer que vivamos en una sociedad infinitamente mejor. Entonces, desde el apartado solidario al apartado deportivo, todo suma y todo es beneficioso para todos los que vivimos aquí. Y está muy bien apoyar, no sé, a un gran club como es el Real Madrid, pero están en Madrid. Entonces yo prefiero apoyar a Safford Teica, ya que yo soy de Teica, pues tengo que apoyar al mío, ¿no? O a la Semana Santa, o a las fallas, o cuando hacemos eventos, que tenemos la suerte de hacer eventos, pues contra el cáncer. Pues sí o sí hay que estar, hay que apoyar, todos tenemos que estar ahí. Kiko, trabaja en la actualidad, hemos dicho que son ya la cuarta generación, usted trabaja en la actualidad con sus hermanas, con Merche y con Karol. ¿Qué premisas hay que tener muy claras para que una empresa familiar funcione y funcione bien? Bueno, ante todo el respeto. Nosotros nos respetamos mucho y la confianza. Confiamos plenamente el uno en el otro. Esto ya lo aprendimos de mi padre, ¿no? Es que lo bonito es que esto es una empresa muy familiar que siempre los valores han venido igual desde el principio. Y sobre todo la familia está por encima de todo. Y de hecho está el protocolo familiar dentro de esta empresa que va a garantizar el seguimiento, si Dios quiere, y mis hijos o mis sobrinos también, el que exista una quinta generación. Entonces, ellas a mí no me juzgan por mi trabajo, ni yo a ellas, sino simplemente hacemos lo que sabemos, como podemos y lo mejor que podemos sea. Usted lo ha mencionado, bueno, sus hijos actualmente, Jorge está vinculado ya a la empresa, Kiko y Carmen siguen con sus estudios. ¿Le gustaría que a largo plazo se incorporaran también a la saga de los Jordás? Me encantaría, pero por encima de todo eso, lo que ellos saben es que tienen que ser felices. Tienen que dedicarse a algo en su vida profesional que realmente les llene, que no sea un trabajo, que sea una aventura diaria donde voy a pasármelo bien y encima puedo permitirme el lujo de vivir de ello. Bueno, Kiko está terminando una ingeniería, con lo cual ya está íntimamente relacionado con esta empresa, pero también mis sobrinos, mi sobrino Vicente también ha terminado A, B y Derecho. Hugo, pues igual que Carmen, son gente joven todavía, están en bachiller y bueno, todavía no están definidos. Pero sí, esperemos que alguien quiera seguir y si no quieren seguir, aquí tenemos gente que está capacitada y preparada para continuar. Lo que está claro es que a mí no me gustaría ser el último de la saga, ni mucho menos. Bueno, su negocio le ha obligado a viajar mucho, a desplazarse por muchos sitios para abrir mercado. ¿Qué experiencia le han dado estos viajes, Kiko? Y no sé si tiene alguna anécdota que compartir o algún país que le haya sorprendido por algún motivo especial. Sí, viajar he viajado mucho, a Dios gracias. He viajado, pues, tenemos una feria que se hacía siempre en Fallas, que a mi mujer Carmina no le gustaba mucho que me fuera porque ella es fallera, fallera. Y era siempre en Las Vegas. Y bueno, pues a Las Vegas hay que ir, hay que ir una vez en la vida y bueno, yo he ido mucho de trabajo. Yo siempre, yo he viajado mucho, pero de trabajo y encima a ver cementerios, o sea que tampoco es que fuera la panacea de los viajes. Y luego, pues, recientemente este verano estuve en Japón, que es el último país en el que hemos abierto mercado. Y realmente las culturas, la cultura de Japón es algo que realmente me ha sorprendido mucho. Mucho es completamente diferente a todo lo que conozco. Y bueno, la gente es, bueno, la suerte que tengo yo es que también donde voy siempre me tratan bien. Por algo será, ¿no? Sí, bueno, por algo será, por algo será. Pero me hacen sentir muy cómodo y yo creo que cuando uno nos hace sentir cómodos, aún nos volcamos más en intentar hacer cómodo y es un tema recíproco, ¿no? ¿Por qué le ha sorprendido? Supongo que para bien, por la cara que usted hace. Para bien, porque no estoy acostumbrado a las reverencias. A mí no me gustan las reverencias, nada. Y allí era todo el mundo formado. Cuando llegaba, me abría en el coche saludando y decía, madre mía, esto, oiga, que se han equivocado, que vengo yo solo, que no viene nadie más, ¿no? Pero fue muy bonito, fue muy chulo porque todo el mundo quiere aprender. Entonces nosotros llevamos un producto que es muy nuevo. Nosotros al vender en tantos países, no en todos los países se utiliza lo mismo, pero sí podemos incorporar novedades de un país. Una novedad de un país puede ser algo que ya ha pasado de moda en otro país y de hecho esto sucede. Al final son ciclos, no es una moda porque una piedra de Miguel Ángel es una piedra de Miguel Ángel, no hay modas, pero sí que hay formas. Pues ahora está bastante de moda el tema de las urnas, ¿vale? Dentro de las urnas hay reciclables y no reciclables. Pero también en Estados Unidos lo que quieren y lo que hacemos, y es nuestro principal mercado de Estados Unidos y Canadá, lo que hacen es hacer visible la urna. O sea, le meten cristal para que la gente la vea, para que la gente viva con ellas. Fíjate, estoy diciendo que viva con una urna. O sea, que puedas abrirla, limpiarla, escribirle un poema, sentarla, ponerla aquí con nosotros, porque estamos visitando. Aunque no dejan de ser unas cenizas, pero bueno, es como un acto para seguir presente. Y como una persona no muere hasta que no se le olvida, pues intentamos eso, que con nuestra producción la gente no se olvide de los seres queridos. Bueno, como en estas entrevistas tratamos de conocer un poquito más al CEO, a la persona que hay detrás del empresario, yo quiero hablar de una de sus aficiones tremendas, que es el deporte. A Kiko lo hemos visto participando en maratones, en triatlones, en todo lo que tenga que ver con el mundo del corredor. ¿Por qué para usted es tan importante o por qué está tan vinculado a este deporte? Pues, primera, porque tengo la suerte también de estar entre personas maravillosas, ¿no? Y cuando compartes aficiones con gente magnífica, pues te hace sentir a gusto. Entonces quieres ir. Es muy importante porque también me relaja. Es como mi válvula de escape cuando salgo de fábrica. Yo creo que cuando me voy de fábrica, pues como toda la gente que tenemos la suerte de tener empresa, no puedes desconectar nunca. Entonces tienes que buscar algo que realmente te canse. Canse tu cabeza para que desconecte. Y bueno, el contar con Dani, con Fernando, o incluso con Marcos. Marcos es mi director financiero. Mi amigo y mi compañero de atletismo. O sea, y además nos llevamos súper bien todos. Y aprovechamos, pues, el salir a correr para tener la excusa de almorzar después. Ahora nos vamos a hacer la Veovia con el club, con el Safford Teika. Que llevamos un montón de gente. Y es algo muy divertido porque te mezclas con todo tipo de personas. Todo tipo, todo perfil de personas, pero todos con el mismo objetivo. Disfrutar del deporte porque al final nos hace sentir muy bien. Usted hablaba de uno de los valores que le inculcó su padre, que es la constancia. Y la constancia está muy unida también a las personas que practican deporte. Usted tuvo un accidente en el año 2006. Un accidente grave, que le tuvo casi cuatro meses en una silla de ruedas. Y le dijeron que no iba a correr más. ¿Qué ocurrió para que usted esté contándome a día de hoy que se va a la Veovia? Y que sigue corriendo, haciendo maratones, triatlones. Pues eso, que yo soy muy pesado, pero muy pesado conmigo mismo. Soy muy constante. Y eso fue, pues mira, fue una desgracia, porque fue un accidente de tráfico. Pero yo siempre creo que de las desgracias siempre hay algo bueno. Siempre debimos de sacar algo bueno de todo. Y tuve la gran suerte de conocer a personas maravillosas, como es Julia Novey. Que me ayudó muchísimo, muchísimo en mi proceso de recuperación. Mi fisio y mi amiga. Y bueno, pues en Barcelona, gracias a ella, me operó una eminencia, el doctor Cugat. Y el doctor Cugat me dijo que nada, que con este tobillo, que en menos de dos años tendría una artritis, una artrosis. Y nada, tendría que ir con una muleta o un bastón. Y yo me acuerdo que le dije, pero depende de mí. Y me dijo, hombre, depende de usted, depende de mí y depende del fisio que le trate. Y yo volví a decirle, pero depende de mí. Y me dijo, si ese hombre, en parte depende de usted. Y dije, pues si depende de mí, yo le aseguro que esos dos años intentaremos alargarlo al máximo. Y fue un proceso muy lento, porque realmente yo estuve cinco horas en rehabilitación durante un año y medio. Más los cuatro meses que estuve en silla de ruedas, porque tenía medio cuerpo paralizado. El brazo también, tuvimos una historia muy seria aquí. Pero bueno, con la paciencia de mi mujer, que la pobre es una santa, me ayudó mucho y mi constancia. El decir, pues venga, ahora tengo que intentar 100 metros y el tobillo así, y antiinflamatorios, hielo, pie en alto. Y luego ya eran 200. Hasta que llegó una carrera de aquí, en Daibuz, que había 6 y 12 kilómetros, y le dije a mi mujer, voy a hacer la carrera. Y me dijo, tú no estás bien, hijo. Tú no estás bien, no puedes hacerlo. Vas a volver atrás. Y le dije, no, no, ya puedo. Porque ya corría farolas, y un poquito más, ¿sabes? Sí. Y era como que tenía que intentarlo. Y lo intenté, y la hice. Y bueno, pues fue súper emocionante, porque además me puse a llorar. Me había costado mucho, y era algo que me habían dicho que no iba a poder hacer nunca más. Y dije, ah, pues sí que puedo. Impresionante. Y el poder fue el ir creciendo, pues luego hacer una 10K, seguir disfrutando, con dolores. Porque los dolores están, pero al final la emoción es tan grande que los dolores es que desaparecen. Se amortiguan, ¿verdad? Sí, no existen. Desaparecen. Todo un ejemplo. Bueno, hay otra afición, que en este caso sí que le viene un poquito inculcada por Carmina, por su mujer, que son las fallas, ustedes falleros de la falla de Corea. ¿Qué le gusta de esta fiesta? ¿Qué le aportan las fallas? A mí me gusta pasármelo bien. Me gusta disfrutar de todo. Me gusta disfrutar trabajando, corriendo, y cómo no, las fallas. Las fallas, caray, las fallas son unas súper fiestas. Unas súper fiestas donde las mujeres vais guapísimas, donde nos lo pasamos todos muy bien, donde disfrutamos, donde hay música, donde hay pólvora, donde hay un ambiente maravilloso, donde hay unos monumentos. No nos olvidemos que yo también toco el tema de la escultura, pues yo en los monumentos también veo escultura. O sea, hay colorido, es que es muy bonito, es que es muy emocionante. Y encima, pues con mi amigo Manolo, con mi amigo Rafa, con toda la gente que estamos en la falla, que nos reímos muchísimo, pues caray, cómo no nos va a gustar. Bueno, estamos terminando, Kiko. ¿Cómo imagina el futuro de Broncesjorda? Bueno, pues el futuro de Broncesjorda espero que sea mucho mejor que es actualmente, y actualmente es mucho mejor que era anteriormente. O sea, yo creo que vamos a ir creciendo, vamos a ir adaptándonos al mercado, vamos a seguir con la rama funeraria porque, por suerte, es un negocio, como me dicen muchos amigos míos, que bueno, caray, con esto no tienes problema, porque siempre está, pero siempre está, pero tienes que ir adaptándote. Vale, yo lo veo cada vez más enfocado al mundo de ingeniería, porque cada vez colaboramos con más proyectos, colaboramos con la UPV, con todos, con ingenieros aeronáuticos, trabajamos con, tenemos la gran suerte de poder colaborar, como te he comentado, con empresas locales que nos ayudan a crecer y nos ayudan a seguir investigando y nosotros a solucionarles problemas que a la vez nos ayudan a aprender para poder aportar soluciones a otro tipo de empresas, no sé. Me veo en el mundo de la ingeniería cada vez más, pero sin dejar de lado ni mucho menos el mundo del raje funerario, que es el que gracias a él estamos donde estamos ahora mismo. ¿Y su futuro personal? ¿Cómo lo imagino? ¿Cómo le gustaría que fuera? Yo vinculado a la empresa como uno y viajando con Carmina, no sé, disfrutando y echando la vista atrás y pudiéndola coger del hombre diciendo, mira, mira, mira lo que hemos hecho, estos tres pequeñajos que eran y lo grandes que son y que están bien y no sé, me gustaría tener una vida feliz como la que he tenido toda la vida y disfrutando de mis amigos y de todo lo que me rodea. Pues Kiko Jordán, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de bronce, Jordán, y muchísima suerte en este camino. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues la semana que ve, tienden un nuevo convidado, así en Telesafor. Telesafor, les esperemos.